...de septiembre a las 11 de la mañana en el Centro de Convención de Manuel Cabas Olerma. Están cordialmente invitados. ¿Cuál ha sido una de tus políticas de trabajo en San Fernando? Bueno, nomás decirte que hemos tenido el total respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de nuestro Gobernador Ejidio Torre Cantú, en todos los sentidos. Hay una inversión histórica sin precedentes en San Fernando. En materia de caminos rurales, te puedo decir que se invirtieron en este 2014 70 millones de pesos para rehabilitar 263 kilómetros de comunidades rurales. Es algo histórico para San Fernando. Te puedo decir que en materia de educación se invirtieron 40 millones de pesos en San Fernando para rehabilitar muchas escuelas por parte del Gobernador Ejidio Torre Cantú. Por parte de Petróleos Mexicanos transformamos 10 escuelas de San Fernando completamente con una inversión de 20 millones de pesos. Estamos por terminar el primer polideportivo de San Fernando. Apoyo directo del Presidente Enrique Peña Nieto. Aproximadamente una inversión de 19 millones de pesos. Y también con el apoyo de Petróleos Mexicanos, estamos culminando lo que será la obra más trascendental, yo creo, en mi administración, que es la construcción del acuaférico de San Fernando, para terminar de manera muy responsable con el desabasto del agua potable de la cabecera municipal. Con el apoyo del Gobernador Ejidio Torre, estamos avanzando mucho en lo que es el drenaje sanitario, que tenemos un problema de hace mucho tiempo, en San Fernando mucho rezago. Tenemos un 80% de rezago del drenaje sanitario. Estamos avanzando mucho en el drenaje sanitario, en el alumbrado público. Tú sabes, con las nuevas políticas públicas, las nuevas reformas del Presidente Peña, quieren que bajemos los índices de marginación. Y para eso, bueno, tenemos que meter los servicios básicos a las comunidades rurales, a las colonias populares, sobre todo en drenaje sanitario, en agua potable y en alumbrado público. En esos tres ejes tenemos todo el respaldo del Gobernador y estamos avanzando mucho en San Fernando. ¿El monto de inversión del acuaférico? Tiene una inversión de 50 millones de pesos aproximadamente. Y el acuaférico es una nueva línea de agua potable con un sistema de alta tecnología. Estamos debilitando todo el sistema de agua potable que viene desde 18 kilómetros, de lo que es Rinconada y Santa Catalina. Y esto va a ser una obra trascendental porque desde hace 35, 40 años, tenemos el problema del desabasto en las partes más altas de San Fernando. Y esto va a ser indudablemente una de las obras más importantes de mi administración. ¿Queda concluido en tu administración este acuaférico? Eso no, esto queda en aproximadamente cuatro meses, queda concluida la obra. ¿Cuántos de tus comunidades se benefician ahí? Toda el área urbana de San Fernando se va a beneficiar porque tenemos desde hace más de 40 años el problema del desabasto del agua potable en la zona urbana. ¿En tu primer año de administración te sientes satisfecho de lo que has hecho ahorita para San Fernando? Me siento muy contento, me siento muy contento porque estamos muy coordinados con el presidente Peña Nieto, con el gobernador Torre, con Petróleos Mexicanos, que tú sabes, San Fernando se ha convertido de toda la cuenca de Burgos, integrada por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. San Fernando es el municipio más importante de toda la cuenca, pues el 70% de los hidrocarburos y de aceite superligero se extrae en San Fernando. Es otra palanca de desarrollo que tenemos en San Fernando. A mediano, a corto y a largo plazo, en los próximos 40 años, palabras dichas por el presidente, por el director de Petróleos Mexicanos, tiene mucho futuro San Fernando, lo que es los hidrocarburos. Y en ese sentido, bueno, nos fortalece el hecho de que vayan empresas a invertir y a explorar a San Fernando porque nos generan fuentes de empleo y de rama económica para nosotros. Ya por último, presidente, que nos digas brevemente el apoyo al sector ganadero. Ganadero, te puedo decir que ahí en San Fernando tenemos el total respaldo de nuestro gobernador Ejidio Torre Cantú. Hemos hecho algunos eventos trascendentales, sobre todo para mejorar el ato ganadero. Te puedo decir que se han hecho subastas, pero de manera muy especial el apoyo directo, con apoyos directos al sector ganadero, como lo que es el forraje hidropónico, que tuvimos la oportunidad de contar con el respaldo del gobernador para la construcción de 20 naves, de 20 naves que pudimos hacer en este año para lo que es el forraje hidropónico y podemos darle una alternativa a lo que es la demanda alimentaria del sector ganadero y eso desde luego con el respaldo del gobernador Ejidio Torre Cantú. ¿Lo que corresponde al sector pesquero apuesta a Mario de la Graza a la Pesca? Fíjate que sí, tenemos el orgullo también de contar con el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Torre. El sector pesquero es una de las actividades económicas más importantes de San Fernando. Te puedo decir que acabamos de tener el respaldo del gobernador Torre con una inversión de más de 5 millones de pesos para motores para las cooperativas pesqueras de San Fernando y acabamos de entregar 512 tarjetas del programa de subsidio de gasolina ribereña y que eso indudablemente es un apoyo directo al sector pesquero para que puedan hacer su actividad de una mejor manera. Tuvimos con el apoyo de todas las cooperativas pesqueras, con todas las organizaciones que son 15 en San Fernando, pudimos hacer el hotel de camarón más grande del mundo y que indudablemente voltearon a ver a San Fernando de otra manera. A nivel mundial estamos en el libro de los récords y lo que quisimos hacer nosotros es potencializar todos los recursos naturales que tiene San Fernando y el camarón es un activo muy importante para nosotros y voltearon a ver a San Fernando, hoy te puedo decir que gente de otros estados está yendo a comprar camarón a San Fernando, a nuestros productores y eso pues hay derrama económica para la región de San Fernando. ¿Tienes el dato, cuál es la producción por mes o anual que se produce? No tengo aquí el dato, pero lo que sí te puedo decir es que con toda la sobreexplotación que ha tenido la Laguna Madre, ha bajado, sé que en esta última producción se mejoró sustancialmente, pero sí te puedo decir que bueno, pues ahorita acabamos de salir de la veda pero empieza la veda natural donde el camarón se enclava en el mar pero como quiera te puedo decir que ha mejorado sustancialmente la producción de este crustáceo en la Laguna Madre ¿El sector del turismo, Mario? Fíjate que en el sector turístico hemos avanzado también mucho ahorita todos los pescadores que tenemos en la Laguna Madre con el apoyo del gobernador Torre a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo los capacitamos para que sean guías turísticos y eso como una alternativa de desarrollo para que todos los pescadores organizados de la Laguna Madre fueron capacitados para que puedan, tengan la capacidad de organizar grupos turísticos y llevarlos a esta hermosa región de México y de Tamaulipas que es la Laguna Madre, que es el vaso lacustre más extenso del mundo y desde luego, bueno, pues te puedo decir que ha aumentado muchísimo la afluencia de gente en lo que es el sector turístico tenemos un proyecto para el 2015 que es el Boulevard Calderón Recibamos a los grandes caminos que en estos momentos hace sufrir a la Universidad de San Fernando Muchas gracias